Pero si tienen descuidado aquí las autoridades de Estados Unidos Aquí la gente de Estados Unidos no la hace Mire que gringos estos No hombre la gente de Estados Unidos no nos tienen nada de compasión Nada de lástima Aunque sea ese palo vamos a volar A arreglar ya luego para sacar tabla y colocarle a este puente Ya menos se pierde Si poco a poco Pues vamos a seguir dándole